Hola que tal, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a preparar unos chilaquiles verdes y unos rojos pueden ser al gusto de cada quien, hay de 4 chiles, cada quien hace la salsa verde a su gusto yo les voy a enseñar como los preparo, vamos a poner agua a calentar y tengo jitomate y chile de árbol ponemos a cocer ahora vamos a preparar la salsa verde, tenemos tomate y chile serrano y vamos a hacer el mismo proceso, poner a cocer ya que esta lista las vamos a licuar el siguiente paso necesitamos tortillas, si son frias mucho mejor y vamos a cortarlas en totopos, entonces cortamos a la mitad despues a la mitad de nuevo y de nuevo a la mitad y tenemos los totopos listos para dorarlos ponemos una cazuela con aceite a calentar para dorar los totopos ya que este caliente empezaremos a echarlos yo creo que ya esta el aceite caliente, empezamos a agregar los totopos y ya que esten dorados los sacamos a escurrir y ya que esten dorados los sacamos a escurrir entonces ya estan listos las tortillas doradas, los totopos escurrimos y asi hasta terminar con toda la tortilla vamos a poner una cazuela con un poquito de aceite vamos a poner una cazuela con un poquito de aceite y vamos a remanar cebolla 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 al gusto para guisarla para los chilaquiles rojos vamos a poner un dientito de ajo y dos cucharadas de consomé para tenerla lista para cuando este la cebolla lisa vamos a poner un dientito de ajo y dos cucharadas de consomé a lo que ya cocimos de ajo y tomate con chile de ajo ahora vaciamos lo licuado a la cazuela con la cebolla y le ponemos poquita agua y poquita pimienta y lo dejamos hervir con la misma agua que cocimos podemos usarla para echársela a la masa de la licuadora y agregársela y agregársela vamos a poner en otro sartén un poquito de aceite para la salsa verde ya tengo lo que es del que cocimos le ponemos aquí un trocito de cebolla y un dientito de ajo le ponemos también consomé y licuamos y vamos a la salsa igual le ponemos la salsa el agua en la que se coció para que no quede tan espesa ya tenemos las tortillas doradas yo prendí la cazuela para que esté súper caliente cuando reciba la salsa y la empiece a reducir y no queden tan aguados y vaciamos chilaquiles y esto los vamos a gratinar ponemos queso que gratine ahora vamos a meter a gratinar ya no tarda mucho y regresamos volvemos con el mismo procedimiento tengo la cazuela caliente tengo la salsa caliente y vacío a y 1 2 2 2 2 3